Bueno chicos, por fin ya avanzando un poco la cosa. Y el vídeo de esta semana va a ser parte 1 de cómo hemos camperizado el baño completo dentro de nuestra furgoneta. Hablaremos de todo, materiales reciclados, cómo hacerlo barato, la mejor forma de impermeabilizar, qué opciones tienes para platos de ducha, bla 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 bla. Así que si estáis camperizando y queréis trucos, hacks, tips de cómo hacerlo de forma rácana como nosotros, no es mal canal para seguir. Así que nada chicos, dentro vídeo. Lo primero de todo, antes aquí a lo loca ponerte a construir tu furgoneta y tu ducha, lo más importante de todo es el diseño y preparación. Nosotros tenemos una Ford Transit L2 H3, entonces el formato de esta furgoneta va a ser muy distinta a la vuestra, sea una Fiat Ducato, una jumper, etc. ¿Qué significa esto? Que lo más importante de todo es lo que tienes debajo de la furgoneta. Porque si vais a meter un baño con plato de ducha, primero tienes que agujerear un agujero para el desagüe de la ducha, tienes que meterle una claraboya o algún tipo de extractor en la parte de la ducha y todo eso depende de tu furgoneta en sí, porque tú no puedes taladrar un agujero de 10 centímetros donde te apetezca. Así que empecemos por el primer paso. Debajo de vuestra furgoneta tenéis el paso de ruedas, que sí, el depósito del diésel, de todo. Y antes de empezar la camperización, nos aseguramos que había un espacio de por lo menos 10 centímetros para poder taladrar el agujero del desagüe. También es muy importante ver dónde vais a poder meter el depósito de aguas grises, ya que en nuestro caso solo nos entraba el depósito al lado derecho y tenemos la ducha en el lado izquierdo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que trabajar un poquito más y pasar el desagüe de un lado para el otro. Hacerlo todo en el mismo lado os va a simplificar mucho la vida. Esto también pasa con el techo de la furgoneta, que tienes que asegurarte de que la claraboya o el extractor que vayas a meter dentro de tu ducha no esté encima de un nervio. Porque para empezar, estoy casi segura que ni se puede, ya que no puedes cortar aquí a lo loco la estructura base de tu furgoneta. Y para haceros una idea, nuestra ducha mide 90 de largo y 60 de ancho. El siguiente paso es construir la estructura del baño. Por lo que tengo investigado, hay dos formas de hacerlo. Primero, crear la estructura con listones de madera y luego taladrar dos tableros finitos a cada lado. Hacerlo de esta forma te va a hacer una pared bastante ancha, pero lo bueno es que es hueca por dentro. Y eso te va a permitir pasar el cableado o las tuberías de la ducha. Y por cierto, un hack supremo que se inventó Smile, en vez de clavar el friso entero encima de las tuberías, dejó una sección sin taladrar, donde el friso de madera se enganchaba. Lo que permitiría fácil acceso en el caso de que pasase algo con las tuberías, hubiese una fuga, hubiese que cambiarlo. Algo a tomar en cuenta. Ya que cada centímetro cuenta cuando estás camperizando, no nos podíamos permitir tener paredes tan anchas para el resto de la ducha. Por eso, para el resto de las paredes, las construimos de forma número 2, que es usando tableros directamente, sin estructura de listones. Pero para que esto tenga fuerza, tenéis que usar por lo menos tableros de 1,5 centímetros. Hay que tener mucha paciencia y cortar con precisión. Ya que los tableros son caros, chicos. Aunque me pasase días buscando en basuras, no vas a encontrar un tablero en buenas condiciones para poder usarlos para la ducha. Así que aquí hay que mojarse. Ahora hablemos de materiales y precios. Después de hacer cuentas, el construirlo con listones y tableros más finos, te sale el mismo precio que construirlo con un tablero gordo. He visto a gente usar MDF, usar OSB, usar tableros de policarbonato, contrachapado fenólico, de todo. Todo tiene su bueno y su malo. Las placas de policarbonato, mola porque no tienes que pintarlo, son impermeables, pero son muy caros el metro cuadrado. Estábamos pensando a lo mejor usar OSB, ya que es más barato y también repelan el agua. Pero me daba miedo que al pintarlo se vería la textura de las virutas. Y por eso decidimos usar contrachapado fenólico. Es un pelín más caro, pero tiene una superficie lisa, repela el agua y estructuralmente es un material bastante fuerte. Le dimos mucho al coco para el tema de la puerta de la ducha. Primero pensamos en poner una puerta de madera normal y corriente con bisagras, pero vimos que el espacio que tenemos en el pasillito no era lo suficientemente grande y un poco incómodo, ya que no podrías tener acceso al baño si estás en la cama. Y nos pusimos a pensar en la opción de una puerta corredera. Si pusiésemos la puerta corredera por afuera del baño, nos daba miedo que hubiese fugas de agua. Y por eso decidimos complicarnos la vida y hacer una puerta corredera empotrada. Seguramente habéis visto que existen mamparas enrollables para camper, que a ver, son súper chulas. Yo vi una en el alzón de mi furgón, que puedes elegir tu propio vinilo, se escurren solas, ocupan muy poco espacio... Pero cuando vi el precio casi me da un infarto, ya que cuesta más la mampara que el baño entero. Y por eso hemos decidido hacerlo casero. Gracias al consejo de uno de mis seguidores, me comentó que él había usado placas de policarbonato, lo que se usa en los techos, para construir su baño. Y no es mala idea, porque te sale como a 20 pavos el tablero. Nos pareció que quedaría guay, ya que es de plástico, así que es impermeable, no pesa nada y permite que entre luz dentro de la ducha. Todavía no está terminado, pero tenemos pensado ponerle un vinilo por la parte de adentro para crear un espacio un poco más opaco, para que no te veas ahí cagando y duchando. Y en vez de gastarnos un pastizal en raíles y ruedecitas, creamos nuestro propio raíl, usando unos embellecedores que encontramos en Leroy por un par de euros, que encajaban perfectamente el uno con el otro. Y la mampara, al pesar tan poco, se desliza con facilidad. ¿Qué os parece el invento? ¿Creéis que va a quedar bien? ¿Locura absoluta? Dejádmelo en los comentarios, que tengo curiosidad. El siguiente paso fue la estructura del poti. Para los que no habéis visto mi vídeo anterior, explico paso a paso cómo construimos la estructura del baño seco usando materiales reciclados, y cómo nos fabricamos nuestro separador de orina usando fibra de vidrio por 13 euros. Os dejo el link por aquí arriba. Una vez terminada la estructura del baño seco, podíamos ponernos con el plato de ducha. Aquí tienes varias opciones. Si tienes la suerte de tener un baño cuadrado, pues pones un plato de ducha que cuestan unos 30 pavos y arreglado. ¿Que tu baño como nosotros es medio cuadrado? Pues puedes comprar un plato y como son de plástico, puedes recortarlo para que te encaje a la perfección. Y la tercera opción es que si tienes un espacio completamente irregular, no te quedará otra que construir tu propio plato de ducha. Que puedes o encargarlo, que te lo hagan de hacer un oxido doble, que cuesta un pastizal, o puedes intentar hacerlo con fibra de vidrio, de la misma forma que hice yo en poti seco. ¿Puedes cagar aquí? Puedo cagarme y tú ducharte a la vez. Perfecto. Y ahora para la parte que más miedo da. Desearnos suerte. Está Smile a punto de hacer el agujero para el desagüe de la ducha. Y qué miedo, porque claro, como no tienes ni idea de lo que hay abajo, a ver, obviamente lo hemos medido y vuelta a medir para asegurarnos, pero como no tienes un punto de vista desde arriba, así que vamos a empezar taladrando con la broca más pequeña que tenemos para asegurarnos de que no la cagamos y tener un poco de margen para luego hacer la búsqueda grande. Luego, usando una de estas cacho de brocas, fuimos cortando capa por capa los cilindros. Una cosa a tener en cuenta que se nos olvidó. Hay brocas para madera, brocas para metal y brocas para cemento. Y no todas cortan igual. Usamos una de madera, no cortaba bien la chapa, obviamente, y como somos unos rácanos no queríamos gastarnos 10 pavos en una broca correcta, que lo usamos con la sierra de calar. No está muy bien hecho, tampoco lo recomiendo, pero bueno, es una solución chapucilla a nuestro problema. Un consejo que nos salvó mucho la vida es comprar un plato de ducha que primero tiene el agujero de desagüe en una esquina, lo cual te va a permitir técnicamente ponerlo en cuatro puntos distintos y que el plato de ducha no venga ya taladrado. Que a malas, si no te encaja el agujero de tu plato en la zona donde puedes taladrar el suelo, puedes hacer el agujero en otro sitio. Le pusimos como 4 kilos de Sicaflex para encajar el plato y se lo pusimos también por estos nervios, ya que el plato de ducha es de plástico, un poco de bilucho, y creo que al pisar esas zonas huecas vendría bien reenforzarlo. Ahora para la pregunta del millón. ¿Cómo demonios impermeabiliza un baño en una furgoneta? Lo primero de todo, le dimos 20 kilos de Sicaflex en todos los cantos, usando agua y jabón y el dedo para esparcirlo. No os olvidéis de también cubrir los tornillos, ya que metal y agua no son amigos. La pintura para impermeabilizar ha sido un quebrado de cabeza. Mucha peña usa la típica pintura de caucho, que suele ser usado para impermeabilizar terrazas. Pero no están hechas para pintar en vertical y tampoco están hechas para pintar encima de madera. Son para pintar terrazas, tejados, cemento... Y ha habido varias personas que me han recomendado no usarlo, ya que después de un tiempo se despega completamente de la madera. Pero a ver, que yo no soy una sabelotodo. ¿Vosotros la habéis usado? ¿Qué ha sido vuestra experiencia? Por favor, dejadlo en los comentarios porque así aprendemos todos el uno del otro. Y por eso decidimos usar barniz marino, ya que mi lógica me dice que barniz marino está hecho para pintar madera. Y claro, la madera es porosa, está viva, se mueve, expande con el calor, bla bla bla. Así que pensaba que sería mejor usar un producto hecho para la madera. Y por miedo, ligé y pinté cuatro capas en total. No os rayéis porque se vea todo el Sicaflexa y asqueroso, tenemos intención de pintar el baño blanco. Pero en mi opinión, lo que más va a molar de este baño son los azulejos. Se me ha ido un poco la olla y he decidido que sería buena idea hacerme mis propios azulejos. Sé que hubiera sido muchísimo más fácil comprar los azulejos adhesivos. Pero cuando me empeño, me empeño. Y quería crear algo creativo y único para la furgoneta. Y esto me lleva a la cadena de favores de esta semana. Porque este proyectito no hubiera sido posible sin Nico. Hace un par de semanas subí una story por Instagram preguntando a Peña si tenían contrachapado de sobra que me podían regalar. Ya que comprarme madera para hacer las azulejos me hubiera salido más caro que comprar las azulejos en sí. Y Nico, un chaval majísimo, me respondió y me dijo Lara, yo tengo un montón de madera que no uso. Puedes utilizarlo tú. Fui a Valencia a su taller donde se dedica a fabricar módulos de cama portátiles para meter y sacar dentro de tu coche o furgoneta para no tener como logar. Los hace completamente a mano y a las medidas exactas de tu furgoneta. Y me parece un diseño único. Ya que aparte de ser de quita y pon, están diseñados con bisagras para que puedas doblarlo y para que puedas almacenarlos en tu furgoneta o en tu casa con facilidad. Como aquí nos gusta todo bueno, bonito y barato, me parece que los precios en verdad son bastante humildes. Cuestan alrededor de 400 o 600 euros y es que es una opción cojonuda para los que no queréis homologar o los que necesitáis que vuestro vehículo tenga doble funcionalidad. Podéis contactarle a través de Instagram y dejo los links abajo en la descripción. Porque creerme, la faena que lleva y el coste de los materiales os viene mejor comprarlo que hacerlo vosotros. Agradezco muchísimo su generosidad y espero que poniendo mi granito de arena para mostrar su trabajo a una audiencia más grande le ayude a poder dejar su trabajo y dedicarse a esto a jornada completa, que sería su sueño. Y ya es todo chicos, podréis ver el resultado final de mis super azulejos y el baño completo la semana que viene. ¡Saludos!